El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha aprobado este jueves en su pleno municipal la creación de nuevas tasas y el incremento de algunas de las ya existentes en la ordenanza municipal para, según asegura su portavoz de gobierno, José Luis Escudero, ajustar las arcas municipales a la situación económica actual. La dificultad nos hace equilibrar la proporción que asumen ayuntamiento y usuario. Por otra parte, nos parece justo que el usuario que percibe un servicio pague, en este caso, una parte importante del mismo y el resto, de manera solidaria, lo hagan los vecinos de Azuqueca. Las tasas que se verán afectadas serán las relativas al cementerio, a la ocupación de la vía pública, la referida a los cajeros de las entidades bancarias, la instalación de puestos de mercadillo y fiestas, la expedición de documentos administrativos, los matrimonios civiles y parejas de hecho y la piscina climatizada. En algunos servicios, el usuario aportará el 50, 60 o el 80% y el resto lo hará el ayuntamiento. Y en cualquier caso, algunas de las ordenanzas, desde luego, estaban muy por debajo de las tarifas fijadas en municipios de nuestro entorno. Desde el ayuntamiento justifican esta subida en la falta de pago de la deuda de la Junta, que asciende a 5 millones de euros, así como por la creciente morosidad. Además añaden que, a pesar del evidente incremento de las tasas, según Escudero, los precios de estos servicios continúan estando por debajo de los fijados por las localidades del entorno.